Bueno Raquel, que fuiste la última retante en entrar y te posicionaste ahí en un sitio inmejorable ya, en la fase final del concurso. ¿Esto cómo se lo tomaron el resto de los compañeros? Hombre, hay que recordar, María Ángel era chica, que tuve que retarme con ella, no se lo tomó bien. Y bueno, yo le pedí disculpas en la medida de lo posible porque yo no tenía culpa. Sí, para que no hubieran un privilegio, ¿no? Claro, yo es que no le dije, yo es que me dijeron, rétate con esta chiquilla y ya está, yo no le dije más nada. Y claro, muchas veces decimos, sí, llega y llega y pega, a la gira directamente, pero he ido a muchos castings. Vosotros sabéis, más que nadie también, que me quedé a las puertas al principio, y bueno, previa. ¿Y tú qué te has mostrado como una mujer simpática, dicharachera? ¿Has tenido buenas notas en las canciones que te ha tocado cantar? Natural, espontánea. Todo eso bueno se ha visto de ti, fíjate tú por dónde. Pero ¿qué ha pasado, que ha fallado el público un poquito? Tan sencillo como pienso yo, yo creo que es eso, ¿no? Que es la fase eliminatoria, y ya la gente no votan por el corazón, sino que dicen, ah, yo, yo, por mi favorito. Ya no votan, ay, que las queremos votarla para subirla. Ya directamente cada uno tiene su favorito, o no es eso, porque ustedes me habéis echado un poquito. Claro, vamos a ver por eso. Bueno, vamos a lo tierno. Venga, yo estaba deseando que llegara este momento, porque es que es de llorar, pero de llorar de alegría. Mira, esta historia de amor tan bonita, Laura, di, di, di sí o no. Mira, si está emocionada. Parece de la película de Almodóva, con su marido, con esas niñas que pueden ser sus hermanas, de esta mujer. Con los otros niños que son chiquititos, que son para comérselos, metiéndose en esa caravana. No es de película o no. Es de película o no. Pero es que es súper tierno todo y súper para comérselo. Y tú dices, ojalá, hicieran una serie de esta familia y la viéramos todos los días. Mira cómo los cerraron, una cosa así, pero nosotros, ¿verdad? Una cosa así, ¿no? O tendríamos con unos pocos de capítulo, no te vaya a creer. A unos pocos. Ese mi Josué y mi Jaira, mira cómo ha hecho. Era niño con mi no ser pavo. Marísimo, vamos. Pero Raquel, mucha diferencia de edad con tu marido. 27 años nos llevamos. Costó mucho al principio, porque tu marido era amigo y compañero de tu padre. Sí, y además es una de las cosas que quizá también el día de la gala me pasó, ¿no? Un vídeo muy emotivo, situaciones muy difíciles por las que yo y toda la familia hemos pasado. Y claro, recordar todas esas cosas de momento y decir, a cantar. Tú dices, uy, ¿quién va ahora? ¿Sabes? Con un nudo en la garganta, ¿no? Pero bueno, quiero decir que al final de todo, yo no sé cómo lleva esto de la expulsión, porque aquí lo hemos visto alguna vez que ha venido a acompañarte al principio. Mejor niña, porque dice que así dejó la cocina, recogía, esas cosas. Antes no me daba tiempo. Y dice, chiquicho, por lo menos tiene las cositas, recogía. ¿Y los niños qué dicen? Que los hemos visto ahí con esas caritas, emocionados. El otro día tuvo una, te lo he comentado antes, y bueno, eso lo te lo había comentado el otro. Me dice, estaba malito, con un poquito de resfriado. Y me dice, bueno, estábamos los dos así agurrucaditos en el sofá. Y me dice, bueno, mamá, ¿y si tú hubieras estado en la copla? Si no, tú hubieras echado, porque dice, chao, te vamos a engañarnos. Dice, mamá, ¿quién hubiera cuidado de mí? Digo, pues la abuelita. Dice, ay, mamá, pero es que como tú me cuidas, me da dos o tres abrazos y ya, pues, menta a la vena tierna. ¿Qué voy a hacer? Ahí, el amor de los hijos, claro que sí. Bueno, Raquel, tú siempre tienes una sonrisa. ¿Te apetece ver un poquito el resumen de cómo fue tu paso por el programa? Pero venga, con alegría. Venga, vamos a verlo. Aquí lo vemos. Raquel Peña. El que significa para mí que se llama copla o haber estado aquí es mucho. En la gala semifinal de casting, Maika cantó Callecuela sin salida y yo canté Tientos de reloj. Y apostaron por Maika. Yo pensé que ella no tenía nunca más espacio en Se llama Copla. Nos llamaron en enero y nos dio la posibilidad, tanto a Vanessa Cano como a Natalia y a mí, de poder venir como retante. El público me eligió a mí y tuve que retarme con María Ángeles, la chica de Córdoba. El jurado ha decidido que merece un puesto en la fase final de Se llama Copla. Raquel. Mi mejor actuación como concursante ha sido Sortera, yo no me quedo. Por más que me ponga en traba, por más que me ponga en traba, Sortera yo no me quedo. ¿Te lo has creído? Y te mereces un día, te lo regalo. Evidentemente, todo el mundo lo puede tener, no se es buena, ¿no? Siempre lo se puede. No sé, hoy me ha faltado esa fuerza. No sé si es debido a los nervios. Me llevo muy buenos amigos, ¿no? Porque además me echó fan incondicional de Sandra, pero me llevo a Álvaro. No puedo vivir sin ti, no hay manera. Que me da mucha pena que se vaya. Creo que en este mundo no importa qué puesto es el que tengas, sino si has hecho lo que te gusta. Aparte de ser súper simpática, es una señora y lo pudimos ver a la hora de despedirse en el programa. Se llama Copla para ustedes un programa, pero para mí ha sido como una familia. Pues lo que voy a echar de menos de Raquel es su alegría, su cachondeo que tenía, el que era mi compi de camerino y tenía mucha confianza con ella. Creo que ese apoyo y esa sonrisa que tenía siempre para todo el mundo, yo al menos la echo de menos. Hay que ver las cosas más bonitas que haces, reina. Lalo, a ver, ¿tú qué destacarías de Raquel? Que hemos estado aquí también hablando muchos ratitos de ella. Mira, yo destacaría básicamente que tiene una voz preciosa, eso es evidente, afina muy, muy, muy bien. Yo creo que es el prototipo, aparte de una persona maravillosa con un extraordinario talento, yo pienso que es una mujer, que es el prototipo de las copleras, elegante, clásica, pero sin esas reacciones, la verdad es que yo creo que se lo han dicho en varias ocasiones el jurado y yo creo que han acertado muchísimo, porque además tiene unos registros súper completos, igual hace una canción dramática como Calandre en un momento dado, como Soltera, que no me quedo, que para mí fue genial y la abordó, yo creo que ahí la abordó. Y yo pienso que Raquel, ante todo, es una señora de la copla y yo pienso que se ha ido con una elegancia y que ha sido una concursante ejemplar, esa es mi humilde opinión. Y tiene también ese puntito cómico. Sí. ¿No? Así, la abordó y yo no. Puede con todo, ella puede con todo. Qué gracia. No estaba graciosísima en Fortera, yo no me quedo y en la Calandria, que la hace todo. Lo bordó, sí. Con esos saltitos que tú dabas así, es una simbática. Se está sentada en el pollo todo. Sí.